Por los síntomas que tenés, es muy probable que el problema que vos tengas sea de que el control de ancho de banda tuyo no esté configurado correctamente. No estoy diciendo que no lo configuraste o que no lo hiciste o que no te aplicaron el control de ancho de banda, pero por los síntomas es muy probable que no esté configurado correctamente. No depender de terceros, no significa que no debemos depender de nadie, no es eso, pero no debemos depender de terceros para configurar los equipos, porque ahí está la inteligencia del proveedor. Entonces, esa persona que te colabora, hay dos opciones, trae la más cerca tuya todavía, qué sé yo, incorporar o fijo a la empresa como socio, como empleado, lo que sea, o directamente tenés que empezar a estudiar para liberarse de eso, de depender de eso. No significa que tenés que alejarse, pero tenés que empezar a aprender para no depender de eso, o sea, ser libre. Las dos opciones, para que puedas solucionar ese problema específico tuyo, te recomiendo mirar el video mío de control de ancho de banda. Busca WarlegOS, control de ancho de banda, está en YouTube, gratuito. Explico no solamente cómo configurar, pero también el concepto por detrás de todo eso. Pero no sé, si tengo que tirar ahí el dardo, arriesgo que el 95% de probabilidad de que sea la solución para tu problema. La explicación técnica está en el video que te digo y el motivo es que, el motivo estratégico de que pasa todo eso es que configuración, en tu caso, por los síntomas, es lo que yo arriesgo decir que solucionaría tu problema. Hace eso, sea vos o sea la persona que te colabora con la configuración, pero miren ese video, está todo ahí. No hay nada ahí que falte. Con lo que está ahí es suficiente para eliminar esa posibilidad de tu vida de que el problema es control de ancho de banda. Por más que ya hayan aplicado reuso, pero un detalle, no usen ni más ni menos de lo que está ahí, porque hay árbol de colas, Q3, hay otras cosas. Combinar eso en tu momento que no dominas mucho, no recomiendo. Si hay algún control de ancho de banda que tienen en cola simple, en Q3, eliminen todo y hagan exactamente como está en el video.